¡Hi! ¡Hi! Chicos y chicas ¿Cómo están gente hermosa? Espero que viven 10 de 10 Seáis bienvenidos al canal Mi nombre es Alan Master Y bueno, os quería contar brevemente De qué va a tratar el canal Yo soy un noob, pero un noob de primera Y ustedes se preguntarán, ¿Pero qué estoy haciendo viendo a un noob hablar? No lo sé, tú dime Pues, bueno Andabas navegando por ahí, te topaste con este video Sin más, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que este canalcito Se va a tratar de cómo un noob Puede llegar a ser un pro Bueno, no digo realmente un pro, pero De que llegarme a llamar a un jugador Decente, digamos, ¿vale? Bueno, lo que haremos aquí será Divertirlos, jugar bastante Ver jugadas épicas que a todo noob les sale Que tú dices, madre mía Tú no jugabas así, ¿qué pasó? Bueno gente hermosa, aquí estamos en la actualización Iniciaré la partida en modo clásico Para ver qué onda, para probar este magnífico juego Veamos, espero que sea fácil Sí, lo sé, pero tú ya tienes esa armita y todo Sí, lo conseguí en una skin gratis hace rato Pero nunca he jugado el juego en sí Simplemente entregué Creo que lo máximo que estuve jugando fue una semana Y después lo dejé Porque estaba con la escuela, tenía estudios Estaba ocupado Y bueno, pero ahora estamos en tiempo de cuarentena Recordad no salir de vuestra casa Y decidí iniciar este canalcito Para ver qué tan bueno soy en este juego De momento espero por lo menos hacerme una kill Y no morir al principio Y bueno gente, ya estamos aquí en el lobby Vamos a ver si pescamos un regalito, ¿no? Porque me hace falta esos diamantitos Bueno, iniciamos la partida ¿Dónde caeremos? Caemos, caemos En PIC ¿Qué más da? Veamos Kanpai Os presento a Saikonohiro Es mi perro robótico de aquí Ese fue un regalito de Garena Uh, la la, hemos caído varios aquí Supongo que Este es el fin Vamos Vamos, vamos Arma, arma, arma Uh, la nueva arma Esto está genial Vámonos por aquí A abastecernos primero Y luego Nos echamos unas kills Ahora sí Quiero gente Quiero gente Quiero probar Mi talento Gente 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 Dirán ¿Pero por qué no subes? Es que Tengo un bello En fin Vamos allá Es ahora o nunca Población 30 Menos tú Se putean Y le llegamos Como ave de rapiña Vamos, vamos, vamos 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 Hay una arriba Y tengo que salir de acá Uff, que mal Le disparé por la espalda Pobre chico Pobre crío ¿Qué metida de pata? Aquí el camperita ya A ver Supongo que aquí sí sabe jugar O al menos para matarme Podrá Vamos, veamos Vamos crack Vamos crack No Estoy grabando y nada Para quedarse encerradito aquí Así que salgamos Hacia otro lado ¿Vale? Bueno chicos Tengo mi primera kill Fue bastante reconfortante ¿Saben? Me ha gustado Me ha gustado Quería liarme esa segunda Pero Mi mancosidad Me lo impidió Uff Te vi Aves de rapiña Pero ¿Por qué se quedan escondidos ahí? Si estamos en clásico Supongo que Aquí no se pierden puntos ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo? Y bueno No importa A iniciar Otra partidita Ah Allá había Uno Pero él no me mató Bueno Sigamos Bueno chicos Chicas Estamos aquí nuevamente En el lobby Para el round 2 Y vamos por ello Bueno Chequemos la tabla un poco A ver que hay Uff Chequemos estar Fuerte esta partida O al menos No será bulla Para mí Bueno Iniciando Activando el tokencito Nos lanzamos Uff Que buena animación ¿Dónde caemos? ¿Dónde caemos? Viene uno Tengo a dos Veamos Quien muere De los dos Primero Estoy rodeadísimo Arma Arma Un machete Que buena arma Se vino No se vino Vino o no vino Vino o no vino Hostias Llevo escuchando pasos Desde hace rato Veamos Que hay por ahí Bueno Al parecer Fue una ilusión Tal vez me confundí Ni modo Sigamos Ahí está Veanlo en HD 4K Os dije Sabía que Escuché pasos Sin riesgos No hay victoria Venga Primera kill Supongo Que ese era Un manco Más que yo Otro se llevaría La AV Pero Yo soy manco Y eso no es para mí Se me da del carajo Usar esa arma Bueno Después de tenerla Looteada de mi vida Y encontrar Uno que otro Reparadorcito Estoy listo Para el segundo asalto No, 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 no En ese momento Cell sintió El verdadero Terno Venga Para tu casa Mijo No, no, no No me la creo Como Sanfe De esa No me la creo Me curó Me curó Me curó Me curó Vamos chicos Si te gustó Esa kill Si te gustó Deja un like Al menos Amigos Dime que te gustó Eso Deja un like Por eso Ni yo Me la creo Bueno A ver Que luchito hay Vamos 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 A ver Si no me vuelan La cabeza Les juro Creo que Yo no la liaba Ahí Me asusté Me asusté Uff Que tal Morí ahí Terminé el video Y mis espectadores Uff Pero este se pasa De manco Vamos 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 Azonita Azonita Antes que me revienten La cabecita Bueno Después de andar Buscando uno Que otro ratoncito Escondido Por ahí Ha llegado La zona Y en eso Tengo que Liármela Para sobrevivir Espero Espero Sinceramente Ganar la partida Por lo menos Empezar el primer video A lo grande No lo creen Y quedamos Dos Bueno Tres conmigo Vale Bueno Vemos A buscar A las últimas Dos ratitas A ver Donde podrán estar Bueno No tengo Donde esconderme Así que A subir A subir Veamos Ah está en el árbol Ay no 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 Pare Eso Ahora Ahora Venga Vamos 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 Ay la ruta Allá arriba Yo no tengo más glue ¿Qué hago? ¿Qué hago? No La zona La zona La zona La zona La zona Bueno El que no arriesga No gana Vamos 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 A jugársela Todo o nada Todo o nada No 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 Vamos Vamos Te mato Te mato Sal 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 Pinche rata Sal Quítate encerrar Muere 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 No 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 Segundo Venga No 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 Bueno Peor de ganar amigos Para primeras partidas ¿Qué dicen ustedes? Segundo no está mal ¿No? Dos quincitas ¿Qué dicen? Bueno chicos y chicas Espero les haya gustado El primer video De mi desempeño Como novato Si es así Regaladme un buen like Y suscribiros Para estar al tanto Del siguiente video Que estaré mejorando El talento Espero les guste Y nos vemos Y nos vemos